Hola amigas, en la parashah de esta semana nos señala al Mesí a alguien que incita a los judíos a adorar ídolos, otorgándole el trato más duro para cualquier transgresor en la Torah. Y en este pasuk dice, no asentirás al misionero y no lo escucharás. Tus ojos no tendrán compasión de él y no te apiadarás, sino que ciertamente lo matarás. De Barín 13, 9, 10. Así nos habla la Torah. Hola amigas, soy Gaza Shoshana. Bienvenidas a Viviendo con Emunaga, Sune Tomá, todo es para bien. Y en la parashah de esta semana vamos a estar leyendo la parashah Re'em. Es una parashah muy impresionante, muy interesante, como todas las demás, porque siempre aprendemos algo hermoso, algo maravilloso. Y bueno, el apashah comienza así. Dice que estas son las instrucciones que comprenden cinco mandamientos negativos diferentes que el rambán resume como las leyes pertinentes a un mesid que incita a otros a servir ídolos difieren de las que aplican a otros que tienen pena de muerte. Por ejemplo, le ocultamos los testigos y no necesita advertencia como necesita el resto de los ejecutados. Y si salió de la corte como inocente y alguien dijo, tengo un argumento que lo llevará a su condena, se lo devuelve y se le vuelve a juzgar. Si fue sentenciado a muerte y alguien dijo, tengo un argumento que llevará a su liberación, no es llevado de nuevo a juicio. Y por último, la corte no presenta argumentos en favor de un mesid y se coloca en la corte que lo juzga a un anciano, a un eunuco y a una persona que no tiene hijos. ¿Para qué? Para que no le tengan compasión. Porque la crueldad hacia quienes descarrían al pueblo hacia el vacío, trae compasión al mundo, como dice la Torah, para que vuelvas a Hashem de su ira y te dará compasión. Y eso nos lo sabe en el libro de Debarim 13.18. Entonces, veamos pues, que la misma Torah, cuyo principio fundamental es ama a tu prójimo como a ti mismo, nos obliga a no tener piedad hacia el mesid y a buscar agresivamente su condena y ejecución. Prestemos atención a esto, queridas amigas. Nuestros sabios nos enseñan que el deseo de Hashem de recompensar es 500 veces mayor a su deseo de castigar. Y esto se deriva en este pasú, en el libro de Shemot que estamos hablando. Y aquí, Rashi nos dice que el castigo solo puede extenderse hasta la cuarta generación. Mientras que la recompensa puede extenderse por dos mil generaciones. ¿Sí? Dos mil generaciones. Entonces, y en consecuencia, aquí explica nuestros sabios. Dice que un mesid se considera el peor transgresor que puede haber y como resultado es tratado con mayor severidad que incluso, fíjense bien, que incluso un asesino o un idólatra, el opuesto de mesid, es decir, un mecarev. ¿Y quién es un mecarev? Quien hace retornar judíos a la Torah debe ser la persona más recta de todas y será recompensada 500 veces más que lo que el mesid es castigado. Entonces, queridas amigas, veamos, veamos, entonces, es importantísimo notar lo rigorosa que son las condiciones de la Torah para el mesid. Si alguien le dijera al gadol, gadol, reverenciate ante un teléfono porque responderá a tus plegarias y el gadol lo echara de inmediato diciendo, eres un lunático, vete de aquí. La persona se considera mesid. A pesar de que sus palabras no tuvieron impacto, el mero intento de alejar a una persona de la Torah, esto categoriza a alguien como un mesid. Qué impresionante, qué impresionante. Muchas personas que dedican sus vidas al kirú creen erróneamente que sus esfuerzos por otros judíos son importantes sólo si las personas son las que trabajan, con las que trabajan se vuelven Shomer Shabbat. Y con certeza esto es un gran logro, claro que sí, pero no es lo que le confiere a la persona el elevado y codiciado estatus de Mekarev. Si una persona es considerada mesid sólo en virtud de su intento de alejar a alguien del judaísmo, entonces quien intenta acercar a alguien al judaísmo debe ser considerado un Mekarev sólo en base a su intención. Qué maravilloso, tomar la iniciativa e intentar de reconectar a un judío al judaísmo es considerado por Hashem como el bien más grande que hay y es merecedor de lo más grande, de la más grande recompensa, queridas amigas. El impacto real que tengamos en el otro judío es secundario. Escuchen bien, presten atención a esto. Miren, fíjense, quien intenta alejar a un judío busca alejar al mundo de Hashem. Cuando así un Hilul Hashem, esto es como un Hilul Hashem y esto contrapone quien trata de acercar a un judío a su padre celestial y esto que acerca, este que acerca a un judío a la Torah busca aumentar la conciencia de Hashem y el Baraj en el mundo y con sólo hacer un esfuerzo crea Kidush Hashem. Si lo consigue, entonces el logro es mucho mayor. Y si esto es cierto, para quien llega a un solo judío, ¿cuánto más aplica a quien se esfuerza genuinamente para impactar a todo clan de Israel, para llegar a todo el pueblo judío? Queridas amigas, veamos cuán importante es esto. Sin embargo, existe un mérito incomparable aquí, veamos. Y es que el robot Alevabot escribe algo impresionante. Nos dice, nos dice que las buenas acciones de una persona no la convierten por sí solas en merecedora de la recompensa en el mundo venidero. Y nuestro Criador la considera merecedora sólo por dos factores, más en adición a sus buenas acciones. El primero es que la enseñe a los demás sobre el servicio a Hashem y los guíe para hacer el bien. Y el segundo es la bondad y la beneficiencia de Hashem, Hashem y el Baraj. Pues aquí, queridas amigas, vemos entonces que una persona puede servir a Hashem con todo su corazón y elevarse al nivel de los ángeles. Puede ser un ángel, puede ser un ángel en su entendimiento espiritual, en sus tratos comerciales, en sus relaciones con los demás. Sí, e igualmente el Jabot Alevabot nos enseña que no puede entrar a Lohlan Jabá, a menos, fíjense bien, a menos de que les enseñe a otras personas, a otras personas sobre Hashem, nuestro Criador. Y yo les pregunto, queridas amigas, ¿por qué esto es así? Porque si no tratas activamente de hacer retornar a los judíos a Hashem y el Baraj y a su Torah, no amas realmente ni a Hashem y el Baraj ni a sus hijos, como escribe el Rambán en el Sefer HaMisvot, en el mandamiento positivo 3. Y sobre la misba de amar a Hashem. Así es de que nuestros sabios, nuestros sabios dijeron que esta misba incluye acercar a toda la humanidad al servicio a Hashem, exaltado sea su nombre, y a crecer en él. Esto es porque cuando amas a alguien, le prestas tu atención, lo alabas, y llamas a los demás a amarlo. Entonces, de la misma forma, si realmente amas a Hashem y el Baraj, mediante tu entendimiento y conciencia de su existencia verdadera, entonces, seguramente que esparcirás este conocimiento, claro que sí, verdadero, este conocimiento verdadero que tú sabes a los negadores y a los tontos. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Bueno, pues de la manera similar, dice el Sifri, Amarás a Hashem, es decir, harás que sea amado entre las personas, como lo hizo tu padre Abraham, como está escrito, las almas que hizo en Haram, Bereshit 12.5. El Sifri nos dice, quiere decir, que Abraham, como resultado de su profundo entendimiento de Hashem y Baraj, desarrolló amor, amor por Hashem, como atestigua en esta Torah, Abraham, quien me amó. En Nishayahu 41.8 podemos encontrar, este amor lo llevó a acercar a toda la humanidad a creer en Hashem. De la misma forma, tú debes amar a Hashem al punto en que acerques a otras personas a Él. Las personas comparten, naturalmente, las cosas que aman y lo que los llevará hasta nuestros prójimos judíos. Es nuestro amor, nuestro entusiasmo y aprecio verdaderos por Hashem y la sabiduría de su Torah. En la misma medida en que amemos a Hashem y su Torah, estaremos motivados a compartir este amor. Entonces, queridas amigas, qué impresionante. Miren, fíjense, más aún, el Kiruf y el estudio de Torah, estos están íntimamente relacionados. Y aquí, aquí, queridas amigas, el Talmud, en la Boda Sará 9a, nos, sí, sí nos enseña que el mundo está destinado a existir durante seis mil años, que están divididos en tres, tres etapas. Dos mil años de desolación, dos mil años de Torah y dos mil años de los días del Mesías. Y yo pregunto, ¿cuándo, cuándo comenzó la era de dos mil años de la Torah? Pues bien, fíjense, el Talmud calcula que fue cuando Abraham, cuando Abraham vino, tenía 52 años, cuando, junto a su esposa Sara, iniciaron el primer movimiento de Kirú y comenzaron a acercarse a las masas para enseñar los valores de Torah al mundo entero. Qué impresionante. Miren, ¿y qué creen? ¿Qué creen, queridas amigas? La era de Torah no comenzó con Adama y Sean, tampoco con Shem y Eber, quienes tenían su propia Yeshiva. Esto comenzó en el momento en que Abraham vino, se dio cuenta de que la realidad de Hashem debía ser compartida con el mundo. Entonces, esto es porque el objetivo de la Torah no solo es el perfeccionamiento personal, sino el perfeccionamiento de todo el mundo. Entonces, veamos, el Mesib, al tratar de alejar a los judíos de Hashem, está destruyendo al mundo. Quien trata de traer al pueblo judío de regreso a Hashem, lo está construyendo. Muchísimas gracias, queridas amigas. Espero que esto haya sido de buena ayuda. Y si te ha gustado esta enseñanza, no olvides dar un like y suscribirte a este canal. Si todavía aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Recuerda, aquí escuchamos con ganas de aprender y conectarte con Hashem Yidvaraj. También, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Besa Hashem, si Hashem nos permite. Shalom y hasta la próxima. Shalom y hasta la próxima.